Por el once aniversario de la FELCC, las autoridades policiales y de gobiernos de Bolivia condecoraron con la medalla al valor a cinco policías, quienes fueron heridos en el enfrentamiento contra los asaltantes del camión de valores Brinks. Sí, es una suerte de reconocimiento porque los policías muchas veces son incomprendidos, son fustigados, pero exponen su vida, son víctimas de enormes sacrificios, como hemos tenido el caso del sargento Apaza, que fue muerto por evitar un atraco a una librecambista en La Paz y tantos otros casos. Los policías Capitán Fernando Moreira Morón, Sargento Martín Chamipoma, Sargento Edwin Mamani Vargas y el Sargento Abraham Laura Arcani se encuentran bien de salud y parcialmente recuperados. Sin embargo, el cabo Mauricio Calani, quien fue herido con un proyectil en el pecho, aún permanece delicado. En el caso de los policías que intervinieron en el operativo de Brinks, también un policía estaba muy grave y hasta se decía en determinado momento que su vida estaba en serio riesgo de compromiso. Entonces, una manera de reconocer a la institución y a las personas es también estas condecoraciones que les ayudan en su carrera policial y que hacen justicia con el sacrificio que han expuesto. Los uniformados fueron aplaudidos por la concurrencia, quienes se dieron cita en el patio de honor de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.